Un deleite visual que se puede poner al nivel de cualquier carnaval nacional e internacional, el cual esperamos se dé la oportunidad para observarlo y apreciar cada detalle único que sólo quedará plasmado en una fotografía o en el recuerdo. Todo esto está elaborado a base de materiales metálicos, acrílicos y mucha creatividad. Muchísima creatividad en este carro alegórico de Santa Cecilia para que lo puedan ustedes observar, le pedimos también al jurado que vea detenidamente este carro alegórico. Como comentaban, el trabajo de Santa Cecilia se caracteriza siempre por el trabajo de los casos. Le piden también al jurado, los del Estado de Santa Cecilia, le piden al jurado que vean el material con el que se hizo, que vean que en los dos lados tiene todos los acabados. Ahí llevamos el modelo Comanche que nos está mostrando. Todo el material y todo lo que se hizo tan detallado con el carro autórico de Santa Cecilia. Santa Cecilia. Que es Poseidón. Santa Cecilia. Aquí se detuvo un poco el carro para que lo puedan observar. El rey de los siete mares. Para que puedan observar la creatividad de toda esa gente que cada año nos sorprende. La verdad es que se agradece a Santa Cecilia porque cada año estamos esperando ver ¿Qué nos van a mostrar? Pueden ir avanzando, Santa Cecilia. Muchísimas gracias por una vez más recordarnos que todavía tenemos imaginación, que tenemos creatividad y que tenemos ganas de hacer las cosas. Tenemos también a un participante individual que no lo ve por ahí que viene acompañando el carro del Poseidón de oro. Si puede pasar lentamente por aquí para que lo vea al jurado y califique en todos los aspectos. Los disfraces individuales si nos hacen favor de pasar al jurado para que el jurado pueda apreciarlos a todos los disfraces individuales. El jurado también puede observar que en la parte de atrás del carro alegórico de Santa Cecilia trae unos muy buenos detalles, adornos y un acabado excelente. Los disfraces individuales si se pueden esperar un poquito en la parte de enfrente los ocho disfraces individuales. Le pedimos a la taquera que se detenga. Ya nos dejó tacos por allá arriba, ya los probamos. De este lado se encuentra nuestro jurado que va a evaluar a la taquera. Viene ella muy averglada, muy sexy para vender sus tacos. Aquí en este caso va el principal de 2016. Los pasos a evaluar para estos personajes son... La originalidad, por supuesto. El trabajo que hayan hecho para...